Hoy te voy a compartir cómo preparar uno de los postres más deliciosos que he preparado en esta semana. Hoy te voy a enseñar, te voy a mostrar cómo hacerlo. De hecho es muy fácil, únicamente al seguir las instrucciones de los ingredientes y el modo de preparación, listo. Lo vas a tener preparado en una hora y es para hacer raciones. Los ingredientes son 100 gramos de quinoa cocida, 6 huevos, medio litro de leche, puede ser leche de almendras por ejemplo, medio litro de nata líquida y 4 cucharadas de azúcar integral, una ramita de vainilla y 4, bueno las frambuesas que tú quieras, frambuesas y hojas de menta para la decoración. Ok, modo de preparación, vamos a cocer la quinoa. Número 2, vamos a poner a hervir la leche, vamos a sacar del fuego y añadir la ramita de vainilla cortada en varios trozos para impregnar su sabor. Ahora bien, en un bowl grande, vamos a batir con energía los huevos con el azúcar integral. Ahora, en este momento vamos a añadir la leche y la nata junto con la quinoa cocida. Vamos a remover hasta que se produzca una mezcla homogénea. Y si quieres caramelo, bueno, puedes vertir un poquito de caramelo en los moldes para que quede en la parte superior. Ok, después vamos a vertir la mezcla del flan en los moldes y dejarla en el horno a temperatura media durante unos 30 minutos. Y punto final, vamos a dejar enfriar y disfrutar con deleite. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.